Terminó el partido en la Catedral del Balogán Español y terminó de manera exitosa para el Red y Cuenca en un encuentro con el míster del equipo con quense, Lidio Jiménez, porque ya le damos la enhorabuena porque aquí ha sido un partido de su último cuarto, en el que al final el equipo con quense se ha llevado a la temporada. Lidio, buenas tardes. Buenas tardes, sí, bueno, creo que el equipo ha hecho un gran, finísimo trabajo de defensivo, ha hecho un gran partido en líneas generales para poder ganar aquí y llegar a conocer este ejercicio de las partidas aquí. Me afecta mucho la gente, están defendiendo, están jugando en alto nivel. Creo que dejar este mismo ganas de 30 es un éxito. Bueno, creo que estaba todo encarninado en la segunda parte, íbamos planteado el partido que va a estar así al final, le hemos subido ahí una segunda parte muy buena, íbamos a reír de 3-4 goles controlando el juego, más que el resultado ya estaba cercano, estábamos controlando mucho el juego, a nuestro ritmo, defendiendo muy bien, nos costaba mucho meter los goles y bueno, creo que esa doble exclusión de conocer nos ha hecho mucho daño, ya lo han aprovechado yo muy bien, y bueno, han llegado los últimos límites empatados, ya era un poco el nuevo punto otra vez a reponer, después de la exclusión de Proceder a reponer, otra desventaja de dos, nos ha hecho una defensa abierta, una mixta Pablo, bueno, un par de mixtas y creo que nos ha hecho mucho daño, muchas pérdidas de balón muy fáciles, sin forzar, sin tirar a la portería, pero bueno, eso tenemos que mejorarlo mucho, pero bueno, también el truco del medio sismo, el poder perder algo que teníamos que tener arreglado, y bueno, creo que al final esta parada es la parada de adelante, a hacer justicia, yo creo que hemos sido mejores en el cómputo global, no hace minutos por delante, bueno, hemos merecido nuestra victoria, creo que muy contento por los ocho puntos, muy contento con el trabajo que estamos llevando a cabo, y hay que estar contento con el equipo, ¿no? Otro aspecto positivo a resaltar es que el equipo ha sufrido, ha sabido sufrir cuando tocaba, ¿no, David? Sí, hemos sido muy ingenios, muy ingenios fuera al final, ¿no? Creo que es mucho regalo de pase, sin tirar a la portería, errores no forzados de tirar a la mano fuera por falta de concentración, bueno, porque todo es perdonable, pero hay que mejorar, hay que mejorar porque, bueno, esto no lo para, y nos ha dado al final de un punto antes, y bueno, contento con el trabajo de vender por la portería, de defensa, estamos en un gran momento, a nivel defensivo, sobre todo, estoy muy contento a nivel defensivo, pero bueno, yo no había el partido trabajado y controlado antes, y hay que haberlo matado antes, ¿no? Muchas gracias por tu palabra, David, y por tu tiempo también. A vosotros por venir, y bueno, y para la gente que ha venido desde Cuenca, quiero decir que hay muchas gracias, que, o no, sin ellos no somos nadie, que muchas gracias porque pueden estar ahí a apoyarnos, y siempre es importante, ¿no? Agradecer solo a la gente que ha empezado a encontrar algo como nos ha acompañado.